...y a sus profesores. Vamos a darle cinco minutos de lectura a Marco y a Ela, a Ela Uriola, para que nos lea... No sé si trae poemas de la Rosa, de la Edad de la Rosa, o también del Vértigo de los Ángeles, lo que ella quiera. Voy a complacer a Lucía. Lucía me ha pedido un poema, de hecho voy a leer solamente una parte, un fragmento del poema. Y está dedicado a Carlos, este del público. Este poema fue inspirado en Granada, los niños de Granada cultivaron mi corazón y también mi palabra. A Carlos Herky. La voz sin nombre. Tiene en su título el niño de Granada. Afuera están los elefantes, merecía esa voz sorda como polilla gravitando en la lámpara, seca como el madero en su evasión de la hoguera. Esa voz se desdoblaba como arcada de un animal sediento, ignorando los titulares de los diarios, las sentencias hipócritas del corral político, sazonado de estadístico, sazonado de estadísticas, veredictos y hasta el detrito de una transnacional que compra el paraíso siempre a la venta. Voz ajena a las voces que se hartan de ostras y champaña, que me hablan de niños en abstractos, niños rubios que más campan con semillas, que sorben el futuro edulcorado en el parmazo, mientras lo invisible me habla en todas las lenguas del hambre, me grita en el idioma del espanto. Algo cobraba vida en el asfalto cuando escuchaba esa voz sin emisario, que arrastraba las palabras dentro de la noche, como descontando el aire, la brisa, la infancia de las mariposas y el recuerdo de los estampers en los patios familiares. Algo se quebraba para siempre en mi garganta cuando intenté contestar, y no sería ya capaz de abrir los ojos sin revisar el mapa de las circunstancias, desconfiar del sol para explicarme el sentido de esperar el mañana, porque de pronto me sentí impotente y harta, intoxicada de café y gentes que solo se atreven a ripostar en las revistas cuando paga. Esa voz oscura de unos doce años se desdoblaba en lo profundo de sempliternas cicatrices, con olor a vaso roto y apega, rumor de sueños destruidos al filo de un lago que promocionó Disney, junto a un saguán latinoamericano. La inocencia no existe, cifras y discursos se editan como largometrajes que huelen a fresas, pero aquí cosechamos guayabas cuando no se las llevan para vendernos después las aleas. La modez del mundo resuena en las voces acalladas de los parques, por tormentos que fraguaron manos adultas, recorriendo decibeles tignados con las sombras en sus inacabados cuerpos. Y como si no pasara nada, se anuncian las ofertas del verano, el color de primavera para labios, y las posibilidades de generar éxitos con piernas esculpidas por pedidos en Amazon. Se anuncia el fin de las batallas de gigantes, el Brexit les duele los callos, y el discurso se tornó amargo como la bilis, como el presente que el mundo civilizado está calcinado. Ayer se robaron el cofre, y hoy nos drenan la limpa, pero Trump no quiere a nadie en su baile de merengues dorados, y ahora todos estamos sobrando. Muchas gracias. ¡Gracias!